¿Qué pasa en tu cumpleaños? Súper bien Me estoy metiendo barriga ¡Oh Dios! Es increíble, es una persona Cuando me viste editando estas imágenes me preguntaste que quería hacer con ellas, que no era necesario publicarlas Que quizás esta alegría era solo nuestra, que era suficiente con guardarla para nosotros poder repasar en el futuro uno de nuestros más lindos recuerdos Que solo Dios, tú y yo sabemos que todo lo bueno que nos está pasando responde a la justicia divina de la que mucho se habla Hoy tengo a Dios en mi mente, en mi corazón y en mi boca gracias a que tú me mostraste que el amor verdadero comienza en él Continúa en uno mismo y luego se traslada al prójimo Hoy reconozco a Dios como mi padre, me amo yo principalmente y he empezado a amar con certeza después de todo ese proceso Agradezco cada momento a tu lado porque todas nuestras vivencias me han ayudado a construir a un mejor yo Y siendo así, ¿cómo no querer tenerte cerca siempre? Y cómo no querer mostrar lo que me genera orgullo Hay que estar claro que el amor verdadero nunca pierde Feliz que deseamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1